Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera ser tu razón al caminar, al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera ser tu razón al caminar FMSG, hot dog Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera ser tu razón al caminar, al despertarme tu abrigo Quisiera ser tu razón al caminar, al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu razón al caminar Al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu razón al caminar Chalo Chalo Me gusta ver 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 Me gusta ver